La tarde de este miércoles 13 de marzo se dio a conocer por parte de la Fiscalía de Jalisco, que fue localizada con vida y en buen estado de salud, Berenice Lucero Romo Ábalos, quien fue reportada como desaparecida el pasado martes 12 de marzo en San Pedro Tlaquepaque. Berenice Lucero es fundadora de Jóvenes Buscadores, quien desde junio de 2016, fecha en que desapareció su madre, Lucero Ábalos Camarena, en el municipio de Tonalá, se ha encargado de ejecutar su búsqueda en compañía de su abuela y sus tíos. Sin embargo, en diciembre de 2019, se reportó que sus tíos José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ábalos Camarena y Osvaldo Javier Ábalos Camarena, desaparecieron a manos de policías de Ocotlán cuando realizaban la búsqueda de su hermana. Ante la noticia de su desaparición el pasado 12 de marzo, varios colectivos y organizaciones como la presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México y la Asociación Jóvenes Buscadores de Sonora se solidarizaron con la familia Camarena y exigieron la presentación con vida de Berenice Lucero, quien habría perdido contacto con su familia después de salir de su hogar. Hasta las 19 horas de este 13 de marzo, las autoridades correspondientes no han emitido más información al respecto.